Antes del inicio del segundo tiempo, los rituales, las costumbres de Augusto Batalla, fíjense la prolijidad. Ningún detalle librado al azar para el arquero de San Lorenzo, que le iba a traer suerte porque la primera jugada del complemento, Garcés Cabecea, terrible atajada del 1 de San Lorenzo. Qué bocha te sacó Batalla, eh. No la vi, no la vi, que me la atajó, por eso me quedé hablando ahí, me quedé hablando con él. Me dice, sí, sí, te la atajé, terrible la bocha que te saqué, le dije, no, la puta que te parió, déjame hacer un gol. Me quedé hablando con él y le dije, espérame, espérame que me ordenen y me hizo seña y bueno, me esperó. Un crack, un crack, un crack. Y efectivamente vemos en una de las cámaras de Fútbol 1 como Batalla espera que Garcés llegue, pulgar arriba.